Hola amigos de FreakU, espero no estén todos muy bien, hoy les traemos un nuevo video de noticias Si les gusta este tipo de contenido recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita y también compartir el contenido para que pueda llegar a más personas y sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando este boletín informativo partimos directamente con la marca Bandai bajo su línea SH Figures y como pueden observar ya liberaron las imágenes completas de la figura de Toguro menor en 100% de poder de la serie Yu Yu Hakucho, como pueden observar realmente se ve brutal aquí tenemos imágenes junto con Yusuke, realmente muy bien el esculpeo de la figura creo que es lo más impresionante, también tiene una altura considerable y realmente nos trae muchos accesorios, lo único que vemos es este rostro que tiene como simulando un golpe para Yusuke el cual está bien, pero aún así encuentro que está muy muy bien la figura en general realmente hicieron un trabajo brutal, me gustó bastante el acabado de esta figura y yendo a los datos duros Toguro menor en 100% de poder va a tener un precio de 11.000 yenes que aproximadamente serían 72 dólares y va a salir para marzo de 2025 la verdad es que el precio como les dije en semanas anteriores podía ser un tema ya que vemos que la figura es grande y tiene un muy buen esculpido pero el precio es bastante alto por lo tanto para los que sean más acérrimos fan de Yu Yu Hakucho creo que va a valer bastante la pena y para los que no, quizás la verdad no sería una muy buena opción ya que el precio es bastante alto últimamente en la línea de SH Figures de Bandai pero ustedes, ¿qué opinan amigos? ¿les gustó esta figura? ¿encuentras que está justificado el precio? ¿o está muy caro? antes de terminar de hablar de esta figura me gustaría darle mi apreciación personal y si bien hemos criticado bastante a Bandai por sus altos precios creo que aquí está un poco más justificado porque tenemos un muy buen nivel de esculpido y también vemos que la figura tiene una altura considerable sin embargo, como yo siempre les digo amigos en todos mis videos recuerden que con Bandai nunca se sabe y el producto final puede variar y puede cambiar bastante de lo que estamos viendo en estas fotos por lo tanto, siempre a comprar y pre-eventar con cuidado estas figuras continuando con Bandai bajo su línea SH Figures nos anuncian la figura más esperada de este año para mí por lo menos que es nada más y nada menos que la SH Figures de Chikamaru Unara en su versión de Naruto Shippuden como pueden observar acá se ve bastante bien vean aquí, trae bastantes accesorios rostros muy distintos aquí vemos Chikamaru con el encendedor también aquí una imagen con Naruto también vemos que trae este efecto que es de las sombras que es su poder también vean que trae aquí como una especie esta especie de manopla que usaba su maestro vean aquí los diferentes rostros la verdad, creo que hicieron un trabajo totalmente excelente creo que representa muy bien al personaje vi que mucha gente se quejó por el efecto de las sombras por ejemplo, porque decían que Bandai estaba copiando un poco las malas prácticas de Figma con sus versiones DX que te cobra como 20 dólares extra pero la verdad es que yo creo que es algo menor no influye mucho creo que el efecto está bien representado creo que si hubiera sido un plástico hubiera subido el valor y la verdad es que esto siempre de las sombras luzona el piso Chikamaru por lo tanto, bueno, para gustos colores obviamente hay gente que les gusta más y les gusta menos yendo a los datos duros de esta figura de Chikamaru tenemos información de que va a valer 8.800 yenes que son aproximadamente 60 dólares y va a salir para febrero del año 2025 como pueden ver también notamos nuevamente un alza en estas figuras empezaron costando 40 dólares la línea Naruto y ya está subiendo muchísimo puede deberse a la inflación creo que en Japón y en China hay una especie de crisis bueno, a nivel global siempre hay crisis siempre dicen lo mismo pero la verdad es que está bastante alto el precio sin embargo creo que es un personaje querido creo que la figura está muy bien en general y cumple la verdad es que yo pago lo que cobran por esta figura porque la línea de Naruto es totalmente excelente yo tengo casi toda la línea y todas las figuras son muy buenas yo siempre lo he dicho en mis videos la línea de Naruto es la línea más buena de toda la SH Figures pero obviamente eso es mi opinión personal ustedes que opinan les gusta esta figura encuentran justificado su precio déjenme todo en comentarios continuamos con Bandai bajo su línea SH Figures pero ahora con la franquicia del videojuego Tekken como pueden ver aquí tenemos a nada más y nada menos que al personaje de Nina Williams y como pueden ver se ve bastante bien la figura tiene un muy buen esculpido vemos que tiene gran posibilidad a pesar de tener su falda tiene accesorios como los lentes las pistolas realmente una figura que se ve bastante completa en general sin embargo vi que hubo bastante polémica alrededor de esta figura porque muchos reclamaban que este outfit concretamente no les gusta a la gente y me puse a investigar un poco a ver otros diseños y claro el personaje tiene unos diseños bastante digamos más suculentos por lo tanto se entiende un poco que la gente haya reclamado un poco a mí me causó bastante gracia ya que bueno hemos visto que por ejemplo personajes como Chun-Li son bastante sexy y SH Figures lo saca sin mayor problema sin embargo aquí sí debemos admitir que está bastante tapada la figura bueno pero eso ya es cosa de opinión personal a mí realmente me da lo mismo la figura como tal se ve bastante bien encuentro que tiene un muy buen trabajo de rostro para el chef fanático de Tekken y quiera tener una representación de este personaje creo que está perfecto y yendo a los datos duros esta figura va a tener un valor de 9.350 yenes que aproximadamente estos serían 60 dólares y va a salir para febrero de 2025 ¿qué opinan ustedes amigos míos? ¿les gusta este outfit? son de las personas que les da lo mismo ¿qué opinan del precio de esta figura? también es un precio quizás podríamos decir elevado ¿se justifica? en otras noticias tenemos nuevas figuras por parte de Kaijodo Revoltex Amazing Yamaguchi y como pueden observar tenemos nada más y nada menos que esta nueva figura de Batman Beyond si no me equivoco que realmente está totalmente espectacular sin conocer al personaje y digo ¿qué es esto amigo? ¡el diablo! ¡el diablo! miren realmente se ve increíble esta figura y es impresionante los trabajos de Kaijodo últimamente realmente cada vez mejores que los anteriores vean que este Batman es un monstruo miren las alas los accesorios el esculpido el detalle en el traje realmente esto es increíble por parte de Kaijodo cada vez sacan figuras mejores que las anteriores vean el nivel de accesorios la posabilidad realmente ¿qué se puede decir de Batman? nada nada ¿qué se puede decir de Kaijodo? nada sin palabras realmente un trabajo totalmente brutal de Kaijodo cada vez que sacan estas figuras realmente me llamó mucho la atención sin conocer a los personajes incluso para alguien que no sabe realmente de figuras esto sería algo increíble de todas maneras y bueno dejando el hype un poco de lado vamos a decir que esta figura vale 9.900 yenes que aproximadamente son 65 dólares y va a salir para julio de 2025 como pueden ver los precios están bastante bien en lo que es Kaijodo realmente creo que se justifican más que en Bandai vean el nivel de accesorios de esculpido que trae esta figura en comparación a una de Bandai lo único que nos tira para atrás con Kaijodo es que no tiene una distribución muy buena y que obviamente te va a subir el precio quizás unos 100 dólares o incluso más de 100 dólares por tener que comprarlo directamente desde Japón probablemente que es la mayoría de las veces sin embargo me gustaría saber su opinión amigos míos ya que yo realmente no conozco nada de este personaje pero es increíble el nivel de detalle que tiene estas figuras como están de cuidado y el precio la verdad es que está prácticamente regalado por lo que se están dando en comparación a Bandai continuamos con Kaijodo y tenemos nada más y nada menos que la figura de Ayane del videojuego Ninja Scroll como pueden ver tiene una posibilidad bastante buena la verdad es que desconozco un poco el personaje no he jugado el juego pero aquí se los traigo igualmente para opinar un poco de lo que le he esculpido como pueden ver se ve bastante bien estuve mirando imágenes y si se asemeja bastante lo que sí lo que encontré que no se parecía tanto fue en los rostros pero la verdad quizás es percepción personal aún así la posibilidad de los accesorios se ven bastante bastante bien como pueden observar aquí trae su kunai trae las katanas manos intercambiables y bueno eso de la mano con la excelente posibilidad de Kaijodo realmente hacen que resalte muchísimo junto con el excelente esculpido que siempre manejan debo decir que esta figura tiene un valor de 11.000 yenes que aproximadamente serían 72 dólares y va a salir para septiembre de 2025 la verdad es que a mí en lo personal no me llama mucho la atención pero estoy seguro que para los fanáticos del juego puede ser una compra que obviamente vaya de manera obligada volvemos nuevamente con Bandai bajo su línea el Sage Figuart ya que anunció bastantes restocks y comenzamos por los que tenemos datos duros que nada más y nada menos que el Goku God que es prácticamente la tercera vez que tenemos esta figura la primera es una Tamachi Web Exclusive después tenemos la de evento y luego esta que es una versión más económica para que todos la puedan adquirir que va a valer 3.960 yenes aproximadamente 25 dólares y va a ser restoqueado en abril de 2025 asimismo también anunciaron que van a restoquear la figura del Majin Buu gordito una figura bastante bonita que yo tuve y tuve que vender y ahora gracias a este rector la podré recuperar una muy buena figura realmente se las recomiendo muchísimo amigos míos esta figura de Majin Buu gordito va a tener un precio de 9.000 yenes que aproximadamente son 60 dólares que puede que difiera un poco el precio suba un poco en cada país y va a salir para junio de 2025 lo cual está bastante bastante bueno muy necesario este restock y seguimos ahora con otros restocks que también anunciaron después de estos pero que en este momento no tengo las fechas de lanzamiento que es nada más y nada menos que la S-Figure de Goku Ultra Instinto que se ve realmente brutal en la primera versión del anime que es muy buena figura y yo también la tengo y algo curioso es que van a restockar el Vegeta Super Saiyan Blue con este tono un poco turquesa en el pelo que tiene un esculpido también un poco distinto que lo estuvimos viendo en anteriores videos y les dije que no me gustaron un poco los rostros y que probablemente este tenga los rostros corregidos ya que es lo que Bandai está haciendo últimamente lo cual me parece bastante tragicómico pero bueno todas son bastante buenas figuras vemos que Bandai está regulando bastante el mercado sobre todo con los revendedores lo cual me parece bueno ya que la nueva gente que quiere unirse a la conexión va a poder hacerlo sin mayor problema y sin pagar sobreprecio sin embargo para la gente que le gusta revender en lo personal a mí me gusta bastante creo que son figuras que valen la pena sobre todo si no las tienes o estás partiendo con Dragon Ball por lo tanto en ese sentido me parece buenísimo y sobre todo que la mayoría de estas figuras tienen un precio bastante económico exceptuando lo que sería el Majin Buu sin embargo tratan de mantener el precio lo cual se agradece bastante al bolsillo y ustedes que opinan de estos rostros este control que está haciendo el mercado amigos Tamachi les parece bueno malo creen que están perdiendo dinero déjenmelo todo en comentarios nuevamente volvemos a Bandai en la línea de Dragon Ball S.H. Figuard y tenemos nada más y nada menos que todas las imágenes de lo que sería el bellito de la New York Comic Con y como pueden ver es un repaint totalmente como vieron en videos anteriores ya saben mi opinión más o menos de lo que son estos repintados que no traen nada nuevo pero increíblemente aunque no lo crean amigos míos trae algo nuevo y lo vamos a ver a continuación primero vemos aquí que está bueno el aura que es algo nuevo por lo menos obviamente el repintado este pelo que es como translúcido vemos el mismo efecto que trae la versión Tamachi Web que sacaron primeramente también hay los mismos rostros pero aquí hay una variación y es netamente en esta imagen donde vemos que Vegito está tirando un combo y tiene la mano izquierda abierta vean que el rostro está mirando levemente hacia la izquierda en el lanzamiento original está mirando hacia el frente por lo tanto este sería uno de los mayores cambios que tendría esta exclusiva que obviamente para el que le guste estará bien la verdad es que un cambio bastante menor pero bueno en gustos colores siempre digo lo mismo aún así creo que en general está bien si bien yo no me compro este tipo de figuras exclusivas porque me parece absurdo tener el mismo personaje con una variación de rostro y una aura que puedo comprar perfectamente en Aliexpress o que el mismo Bandai lo vende la verdad creo que para el que lo quiera va a valer la pena para el que no va a pasar yo como saben ya les doy mi opinión creo que es innecesario creo que estas figuras deberían traer algo más extraño el pintado mate en la exclusiva definitivamente Bandai optó por tomar este rumbo de todas las figuras con este color así brillante que parece vaselina que en lo personal no me gusta pero para el que le gusta estará bastante bien amigos míos en otras noticias también tenemos nuevos anuncios por parte de Bandai ya que bajo la lidia SH Monster Art van a sacar a nada más y nada menos que el mago oscuro amigos míos una figura esperadísima la más esperada por toda Latinoamérica en línea de Yu-Gi-Oh sin lugar a dudas realmente se ve brutal probablemente va a tener una altura considerable y se va haciendo sumamente necesario que Bandai saque a Yu-Gi Kaiba y Joy Wheeler para poder complementarlos con estas increíbles piezas que se ven brutales al momento de grabar este video solo tenemos esta imagen pero tan solo con esto ya podemos ver que la figura está totalmente magnífica bien recreadada esta es una de las mejores líneas de Yu-Gi-Oh por lo tanto la recomiendo bastante pese a no tener ninguna de estas figuras tengo amigos que si las tienen y me han dicho que son muy muy buenas por lo tanto obviamente ustedes siempre tendrán la opinión final pero esto no es todo ya que también anunciaron con esta foto bastante obvia que si viene una nueva figura y vemos aquí hielo y fuego lo cual es obviamente nada más y nada menos que Choto Todoroki bajo la línea Sage Fever por lo tanto vamos a estar muy atentos esperando esta nueva figura debo decir que los otros lanzamientos en lo que se ve en el aspecto esculpido se ve muy bien por lo tanto veremos que aquí Choto probablemente está muy bien representado en esta línea de Sage Fever pese a que todavía no veo muy imágenes ya estoy hypeado creo que va a ser una muy buena figura y la primicia de esta figura probablemente sea que tenga el traje más actualizado por lo tanto vamos a estar atentos les estaré informando pero debo decir que la línea de My Hero Academia en Sage Fever va bastante bastante bien encaminada amigos míos continuando con otras noticias esta vez de otras marcas vamos a hablar por primera vez en el canal de la marca de Waifus que está trayendo muchas figuras con un esculpido bastante bueno que yo en lo personal desconocía y averiguo un poco esta marca china se llama Snipe Shell y se estableció en septiembre de 2019 desde ahí que están creando figuras que son mayormente en escala 1.12 son diseños totalmente originales de ellos y que durante estos días me ha llamado poderosamente la atención ya que han mostrado nuevos lanzamientos que van a hacer como pueden ver acá hay diferentes imágenes dejé una especie de collage de todo lo que ha salido pero debo decir que se ve bastante bien desconocía completamente esta marca la verdad no soy mucho de comprarme Waifus ni siquiera de las series que me gustan pero la verdad es que aquí estos diseños originales que son muy parecidos a algunos animes podríamos decir que están bastante bien traen bases tienen un trabajo muy parecido a Figma no sé si llega a la calidad de Figma obviamente pero debo decir que se ven bastante bien las figuras tienen bastante diversidad de personajes tienen aquí chicas con armas chicas mágicas tienes también estas especies de cofres que son como los de Frieren que me llamaron poderosamente la atención pero con una versión de ellos obviamente lo cual está bastante bueno la verdad es que pese a ser figuras originales han llamado mucho la atención de muchos coleccionistas en Indie Game las pueden encontrar hace poco salieron algunas preventas de nuevas figuras de esta marca por lo tanto bueno en mi opinión personal no tengo ninguna de estas figuras pero se ven bastante bien quizá en un futuro trataré de adquirir alguna de estas porque la verdad es que tienen un precio bastante podríamos decir razonable van de los 50 hasta 100 dólares dependiendo el personaje y el nivel de accesorios pero creo que aún así se justifica bastante se ven muy bien los esculpidos estuve viendo algunas reviews igualmente y la gente hacía bastante buenas reseñas de esta marca por lo tanto voy a tratar de traerle al canal tratar de traer noticias de estas cuando salgan también y obviamente díganme en los comentarios si les gusta esta marca si compran waifus la verdad yo no soy muy fan de comprar figuras que no conozco o no tienen historia un trasfondo como tal pero si debo decir que es una excelente oportunidad de repente porque se parecen mucho a personajes de anime femeninos de otras series que prácticamente son iguales por ejemplo esta waifu que tiene aquí el arma es igual a la de Muchoku Tensei a la maestra a Roxy por lo tanto bueno podrías hacer perfectamente una figura sacándole la cabeza y hacerte un custom de ese personaje en mi opinión personal pero que opinan ustedes que les pareció esta marca les llamó la atención déjenmelo todo en comentarios en otras noticias la marca alternativa a Chime Time nos sorprende con la nueva figura de Degel de Acuario que se ve realmente espectacular amigos míos como pueden ver aquí tenemos un poco lo que es la armadura el personaje en sí vemos un poco la caja en donde viene debo decir que me gustó muchísimo como se ve la armadura vi gente reclamando un poco por el tono del color del pelo que estaba muy claro pero la verdad creo que eso no afecta al producto final si bien concuerdo con que debería haber sido un poco más oscuro la tonalidad de pelo aún así el trabajo de Chime Time es sencillamente brutal la figura posa increíble el pelo tiene una caída genial realmente el esculpido en general muy muy bueno estas figuras tienen un precio de aproximadamente 60 dólares lo cual está bastante bien por lo que te están dando en línea general amigos míos no puedo decir nada de esta marca tengo a Manigoldo de Cancer me gustó bastante como quedó esa figura me gustaría ir por más de estos personajes pero la verdad es que están lanzándose muy rápido y estoy coleccionando los dorados de Bandai que están muy caros por lo tanto no hay bolsillo que aguante aún así como les dije anteriormente creo que es una excelente opción sobre todo si eres fan de los canvas realmente vale totalmente la pena yo tengo mi Manigoldo en mano y lo puedo decir con total seguridad amigos míos y bueno amigos míos continuamos con una sección que estamos ya tratando de hacerla todas las semanas y nada más y nada menos que reaccionando a nuevos lanzamientos de Bandai como pueden ver aquí créditos a el autor de estas fotos que es Isaac Wong que ayuda a muchos creadores de contenido para que podamos ver lo que es el producto final y realmente con estas fotos es increíble mi opinión respecto a estas figuras es que me gustó muchísimo es como si Bandai tuviera pequeñas empresas unas buenas y unas malas y aquí nos tocó obviamente la buena como pueden ver el acabado es totalmente espectacular el nivel de detalle los accesorios es la posibilidad realmente recrear una de las mejores peleas del anime la historia de todo el anime en general Freezer contra Goku con el planeta Namek destruyéndose realmente es un lujo que vamos a poder gozar algunos pocos yo ya tengo preventada esta figura en mi tienda de confianza y la verdad es que se la recomiendo totalmente se ve sencillamente brutal amigos míos esto ninguna pérdida de tiempo por ningún motivo ninguna pérdida de dinero totalmente justificado el precio tiene muchos accesores tiene rostros tiene manos tiene un rostro para Goku incluso haciendo la alusión cuando le pegan un buen madrazo en la cara por lo tanto bueno totalmente recomendado y nada que decir cuando Bandai quiere lucirse lo hace y saca mucha ventaja de otras marcas si es que tuviera este control de calidad y este nivel de accesorios en todas sus figuras amigos míos continuamos reaccionando a otras figuras y tenemos nada más y nada menos que al pilar del agua Giyu Tomioka como pueden observar a primera vista la figura se ve bastante bastante bien creo que trae cumple la verdad trae un buen nivel de accesorios rostros manos la espada la funda en general creo que está bien la figura si bien creo que no me agrada del todo la verdad les voy a ser bastante sincero yo compré esta figura para hacerle review en el canal pero la verdad es que lo que no me gusta un poco son los rostros obviamente en mi opinión personal quiero también compararlo con el boost mode en su momento cuando me llegue y pueda hacer la review y la posterior comparativa pero la verdad es que creo que es un personaje que es difícil hacerle los rostros de hecho debo decir que el rostro que más me gusta en lo personal es el cómico que creo que está mejor representado incluso los otros que trae base pero bueno como les dije anteriormente en mi opinión personal creo que la figura está bien se posa bien el precio está bien también como pueden ver acá un poco la escala también está mejor que por lo menos en boost mode que el tanjero es casi del mismo porte que el tomeo acá aquí sí que tengo que darle un punto a esta figura y bueno en general la línea de ese figure de Kimetsu no Yaiva va avanzando bastante bastante bien se ve muy prometedora como siempre debo decir me hubiera gustado que hubieran tenido haoris de tela estos personajes creo que a Bandai no le costaba nada ya que está implementando tela en tantos lanzamientos que está sacando últimamente pero bueno ustedes tienen la última palabra esperen el review aquí en el canal y bueno sin nada más que agregar pasemos a la siguiente reacción continuamos con nada más y nada menos que un nuevo lanzamiento en la línea ese figure de Berserk y es nada más y nada menos que la brujita preferida por todo el fandom de Berserk nada más y nada menos que Cherky como pueden ver se ve bastante bonita la figura me gustó muchísimo creo que la voy a prevención después de ver estas fotos vean que el acabado está muy bonito trae un muy buen nivel de accesorio vemos que trae su gorrito trae su bastón trae esta especie de muñeco que vemos también en el manga su bolso una versión de ella misma pero cuando trata de parar a Katz cuando está con la armadura Berserker la verdad es que muy muy buena la figura la verdad es que me convenció bastante dudaba un poco por el precio pero la verdad es que aquí si Bandai debo decir que hizo muy buen trabajo en general de la figura como pueden ver aquí esta figura como transparente se conecta con un imán a lo que sería Katz como pueden ver aquí en la imagen lo cual está buenísimo muy innovador realmente me gustaría que este sistema lo pudieran implementar en otras figuras de otras franquicias por ejemplo Dragon Ball concretamente con lo que vimos de Totsen Art Toys que ellos le pusieron a la funda de Trunks un imán también para que se mantenga mejor creo que es muy buena innovación por parte de esta línea nueva de Berserk aquí vemos un poco la falda que al ser de plástico lamentablemente va a limitar un poco la figura aunque sea un plástico flexible de igual manera nos va a estorbar creo que aquí hubieran implementado Tela hubiera quedado perfecto así tal cual como le hicieron como a esta especie de chaqueta que tiene sin embargo creo que aún así cumple bastante si bien muy bien con las otras figuras de la línea se complementa excelentemente con los dos Guts tanto el que está en modo Berserk como el normal que sacaron por lo tanto bueno en mi opinión personal es una compra totalmente obligada lamentablemente vamos a tener que seguir gastando dinero y la figura se ve sencillamente brutal no tengo nada que decir aquí sí que la línea de Berserk creo que ha sacado una de las mejores figuras con el Guts armadura Berserker y próximamente ya después viene Isidro y después viene Soda así que vamos a ver cómo salen esos lanzamientos pero en general a mí esta línea de Berserk me está encantando realmente si bien tienen sus altibajos cuando hacen las cosas bien Bandai lo hace muy bien pero lo que estaría muy bueno es saber si a ustedes les gusta qué opinan de esta línea encuentran que están bien los precios si les gustó este video recuerden darle like suscribirse y activar la campanita ya que eso nos ayudaría muchísimo y sin nada más que agregar yo me despido y estén muy atentos a nuevas reviews comparativas o noticias adiós Chau 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 Chau